La diabetes tipo 1, comprendiendo y afrontando la enfermedad. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. A diferencia de la diabetes tipo 2, que a menudo está relacionada con el estilo de vida y la obesidad, la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca erróneamente las células beta en el páncreas, lo que resulta en la incapacidad del cuerpo para producir insulina. Esta hormona es esencial para regular los niveles de glucosa en sangre y permitir que las células obtengan la energía necesaria. En este vídeo, exploraremos más a fondo la diabetes tipo 1, sus causas, síntomas, tratamiento y cómo las personas pueden enfrentar y vivir con esta enfermedad. Causas y factores de riesgo La diabetes tipo 1 se desarrolla cuando el sistema inmunológico ataca y destruye las células beta en el páncreas. Aunque no se comprende completamente por qué ocurre esta reacción autoinmune, se cree que factores genéticos y ambientales pueden desempeñar un papel en su desarrollo. La exposición a ciertos virus también se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en personas genéticamente susceptibles. Síntomas y diagnóstico Los síntomas de la diabetes tipo 1 suelen desarrollarse rápidamente y pueden incluirse de excesiva, aumento de la frecuencia urinaria, fatiga, pérdida de peso inexplicada, hambre constante y visión borrosa. Estos síntomas son el resultado del aumento de los niveles de glucosa en sangre, ya que las células no pueden absorberla adecuadamente sin insulina. Si se presentan estos síntomas, es importante buscar atención médica, ya que un diagnóstico y tratamiento temprano son fundamentales para evitar complicaciones graves. El diagnóstico de la diabetes tipo 1 se realiza a través de pruebas de sangre que miden los niveles de glucosa y también pueden incluir la medición de los niveles de anticuerpos específicos que indican una reacción autoinmune contra las células beta. Si te está gustando este vídeo, no dudes en compartirlo y déjame un me gusta para que YouTube pueda enviarlo a más personas y así, quizá, este vídeo pueda ayudar a otros a mejorar su salud. Te recuerdo que te suscribas si aún no lo estás y le des a la campanita para que te lleguen todos los avisos cada vez que suba un nuevo vídeo. Una vez dicho esto, continuamos con este interesante vídeo. Tratamiento y manejo El tratamiento principal para la diabetes tipo 1 es la administración de insulina. Las personas con esta enfermedad deben inyectarse insulina regularmente para mantener niveles adecuados de glucosa en sangre. Los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de bombas de insulina y monitores continuos de glucosa, lo que facilita el control de la enfermedad y mejora la calidad de vida de los pacientes. Además de la insulina, el manejo de la diabetes tipo 1 implica un enfoque integral que incluye una dieta equilibrada, actividad física regular y control de los niveles de glucosa en sangre. La educación sobre la enfermedad y la toma de decisiones informadas son esenciales para evitar complicaciones a largo plazo, como problemas renales, oculares y cardiovasculares. Afrontando la enfermedad Vivir con diabetes tipo 1 puede ser desafiante, pero con el apoyo adecuado y la educación, las personas pueden llevar una vida plena y activa. Las asociaciones y grupos de apoyo brindan un espacio para compartir experiencias, consejos y estrategias para enfrentar los desafíos diarios que presenta la enfermedad. La mentalidad positiva y la adherencia a un plan de tratamiento personalizado son fundamentales para mantener una buena salud a largo plazo. Conclusión La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que afecta a muchas personas en todo el mundo. Aunque su diagnóstico puede ser abrumador, las personas con diabetes tipo 1 pueden llevar una vida saludable y plena con el manejo adecuado. La comprensión de la enfermedad, la educación y el apoyo son componentes esenciales para afrontar los desafíos que esta enfermedad presenta. La investigación continua y los avances médicos ofrecen esperanza para un futuro mejor en el tratamiento y la gestión de la diabetes tipo 1. Gracias por seguir nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.